de nuestro país, específicamente en el Pacífico. El primero se da el martes, que llega a Playa Agujas, luego se da otro el jueves, a Playa Hermosa, en Jacó, y el último se presentó el sábado, en Uvita, donde se da este último hallazgo de estos animales que están llegando al país, a las costas específicamente. Según los expertos en temas de mareas y corrientes de la Universidad de Costa Rica, no se explicaban que durante la semana anterior hubo una corriente bastante fuerte que se presentó en el Pacífico, proveniente de Isla Galápagos, y es de ahí donde, al parecer, podrían venir estos animales que han estado llegando en la última semana a las costas del Pacífico del país. Veamos. En muchos casos, se ha dejado que ellos mismos regresen, pero han estado en zonas, por ejemplo, en el Parque Nacional Corcovado, en el Alcaño, en áreas donde no hay mucho público. Sí, tal vez sería recomendable trasladarlos, si se pudiera, gente especializada, trasladarlos a una zona donde esté más tranquilo, ¿verdad? Y que él mismo regrese a su zona de colonia, a su colonia, porque puede ser, como te digo, pueden ser tres especies, dos en Galápagos, y hay una en California, y nosotros no sabemos cuál especie es la que se está viendo. Y es que claramente lo que podría detallarse de estos casos que se han presentado es que estos animales, en busca de alimento, es que comienzan a ir un poco más allá de su hábitat natural, podríamos estar hablando de Isla Galápagos, y es donde se extravían en las corrientes, terminan arrastrados, y llegan aquí a las costas del Pacífico del país. No es la primera ocasión en la que se presenta, en otros años ya se ha dado, sin embargo, lo que llama la atención en esta ocasión es que se haya presentado en tres oportunidades en un corto plazo lo que ha sido la semana anterior. Veamos también lo que dijo Omar Lizano del CIMAR, donde nos explica propiamente lo de las corrientes. Es una corriente del sur, que viene allá de las Galápagos, al frente de Perú, que pudo arrastrarlos, y ahí hay una circulación, primero deriva hacia el oeste, y luego hacia el este, que pudo haber traído a estos animales hasta acá, que son corrientes relativamente frías, el afloramiento no estaba tan intenso al frente de Perú, pero son corrientes que vienen, derivan, hacen sus círculos y que aparentemente en los días pasados alcanzaban desde las Galápagos o el frente de Perú, las costas de Costa Rica. De California no se ve una corriente coherente que haya bajado como para pensar que venían de allá. La recomendación de los expertos es, si se ve un animal de estos, es llamar a las autoridades correspondientes, dejarlos ahí, no acercarse porque son violentos, podrían incluso morder, y esperar que ellos mismos retomen nuevamente hacia la playa e ingresen al agua. Son las recomendaciones de algunos de los expertos que hemos consultado sobre este tema que se ha dado durante la semana anterior. Compañeros, esta es la información que tenemos, regreso con ustedes al estudio, buenas tardes. Gracias, Andrés, por la información. En otros temas, la caja de Seguro Social pretende cerrar el 2017 con 32 clínicas.